Hola, bienvenidos a esta presentación del i3 window manager. Lo que os voy a contar es un poquito cómo funciona este entorno de ventanas ligero de la familia Tailing. Y bueno, vamos al meollo. Este tipo de escritorios por lo que se caracteriza es por aprovechar al máximo el espacio disponible en la pantalla, es decir, lo visual. Como veis ahora mismo yo tengo únicamente abierta una terminal y en esta terminal estoy grabando simplemente este vídeo y me está mostrando toda la pantalla. Si yo ahora mismo quisiera hacer otra tarea mientras que se graba este vídeo, puedo abrir aquí otra terminal. Si esa terminal quisiera hacer otra cosa, puedo hacer otra terminal aquí debajo. Si que incluso puedo partirla tantas veces como a mí me guste. Ahora en horizontal, ahora en vertical, ahora esa en horizontal. Puedo hacer tantas combinaciones como yo quiera. Vaya, que estrada falario que ha quedado. Bueno, el paradigma de utilización de estos escritorios. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto se sale de lo que un usuario medio sabe utilizar y es capaz de llegar a entender. Un usuario medio de Windows está acostumbrado a tener un único escritorio y en ese único escritorio tener todas las ventanas apelotonadas. Es decir, si estás escribiendo un documento, leyendo un PDF, navegando por internet y a la vez escuchando música, pues tienes ahí 4, 5, 6 ventanas abiertas ocupando la barra de tareas. En este caso mi barra de tareas, como veis, está totalmente limpia y lo único que tengo aquí son unos numeritos con unas cosas raras que ahora os contaré para qué sirven. Sin embargo, en el paradigma de estos entornos de escritorio, que no son entornos de escritorio, sino que son simplemente manejadores de ventanas, la cosa cambia. Ahora, el paradigma de utilización es utilizar áreas de trabajo. Un área de trabajo no es más que nada como los escritorios virtuales que estamos acostumbrados a ver en cualquier distribución de Linux. Y de normal, un usuario de cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, Linux Mint, está acostumbrado a ver entre 2 y 4 escritorios. Y por su forma de trabajar, la mayoría de las veces, nunca se utilizan todos, sino que se utilizan uno o dos como mucho. Sin embargo, aquí no. En un entorno de escritorio Tiling y para el tipo de usuarios al que va dirigido, o al menos, lo que se pretende con ello es utilizar cada escritorio, a partir de ahora, espacio de trabajo, para un área determinada. Es decir, por ejemplo, para navegar por web y todo lo que tenga que ver con la web, vamos a tener un único escritorio para la navegación por web. En mi caso, el escritorio 2. Yo si ahora me cambio el escritorio 2, tengo la navegación por web. Y si yo me muevo a otro escritorio, por ejemplo, al 10, aquí es donde yo voy a hacer la administración. Si estáis viendo ahora mismo, se me está enfocando la pestaña 10, porque esto está dividido por pestañas, como estáis viendo. Sin embargo, no me muestra cuántas tengo. Esto es porque, aquí en el i3 Window Manager, lo que se hace es ir creando los espacios de trabajo conforme se van necesitando. De normal, la de configuración por defecto, lo que hay son 10 listos para utilizar. Tú les puedes poner en el logo el nombre que quieras y dedicarlos a lo que tú quieras. Yo, en mi caso, lo utilizo a los 10. Los 10 a la vez es muy complicado que los utilices, porque no vas a estar viendo una película y a la vez vas a estar componiendo audio y a la vez vas a estar escuchando una canción mientras que navegas por internet, mientras que haces máquina virtual, eso es imposible. Entonces, como iba diciendo, en mi caso, en el escritorio 2, navegación por web. Si ahora abro mi navegador web favorito, que es el Conqueror, lo tengo configurado de tal forma que se me abre directamente en el escritorio número 2, que es lo que tengo para la navegación por web. Si ahora me cambio al escritorio número 2, tengo aquí mi navegador web favorito. Y aquí estamos en Google como lo haría cualquier usuario. Si te cansas, veis que no tengo botones de ningún tipo. Esto está hecho especialmente para aprovechar al máximo el espacio de la pantalla. Incluso lo puedes poner a pantalla completa, quitándote la barra. Pero nos vamos a traer nuestra varita que nos es muy útil porque nos muestra diversa información y tampoco ocupa tanto. No solo podemos tener aquí más ventanitas unas al lado de otras o más instancias del navegador, sino que además, en este entorno de escritorio en concreto, tiene una habilidad que es el modo de pestañas. Es decir, puedes poner las ventanas a su vez en pestañas con la tecla ALT W. Tenemos aquí Conqueror y Google. Para cambiarnos podemos usar el ratón, que a mí me parece súper incómodo, o lo que es más lógico, el teclado, una vez que te sabes las combinaciones. Es mucho más rápido. Pues estos entornos están diseñados para ser utilizados por el teclado continuamente. Pues bien, yo más que nada quería comentaros esto. Esto va por el paradigma de un área de trabajo para un tipo de tema de tarea, para la navegación web, para escribir código. Pues yo tengo, por ejemplo, el 3, que es COD, de código. En este caso yo ahora mismo no estoy escribiendo nada de código, pero de normal pues suelo tener varias ventanas abiertas escribiendo mi código con BIM, que me parece el editor de texto más avanzado del mundo. No es fácil de utilizar al principio, pero una vez que lo manejas es lo más rápido, al menos para mí. Tengo una pestaña como si estáis viendo COM, de comunicación. ¿Qué es comunicación? Chat, correo electrónico. ¿Cómo lo utilizo? Pues simplemente. Ahora estoy viendo aquí una cosa un poquito rara que explicaré en otro vídeo, que se llama Screen. Que ya os contaré lo que es, pero de normal. Os lo voy a marcar con el teclado para que lo veáis mejor. Aquí tengo un chat que tiene todo lo correspondiente con Linux. Otro lo concerniente a lo personal. Y otro para la red de un juego que jugaba yo antes, que es NextSuite. Entonces, de esta manera puedo tenerlo todo centralizado en comunicación. Esto le puedo poner otro nombre cuando lo inicio. Ya está terminal. Porque esto es una única terminal. Con varias ventanas dentro. Pero esto ya lo contaré en otro vídeo. Esto le puedo llamar chat. Y al llamarle chat. Aquí tengo el chat de todo lo concerniente con Linux. Que está conectado a varias redes que tienen que ver con Linux. Y luego del IRC a varias salas de Linux. Con personal igual. Vuelve a ser un túnel IRC que se conecta a otras redes. Jaber, etc. Y más redes IRC para NextSuite. Y en esto de Another Container. Es como si dentro de este área de trabajo tuvieras otro área de trabajo independiente. Lo que es muy útil en este caso para el correo. Yo aquí puedo tener más ventanas de correo. Y puedo escribir otro correo. Y ahora mismo lo tengo puesto en modo de pestaña. Pestaña. ¿Veis? Modo de pestaña. Pero que puedo quitar el modo de pestaña. Y ponerlo en modo normal. Que es styling. O incluso en modo float. Que es modo libre. Que si no recuerdo mal. Es así. Podéis mover las ventanas. Redimensionarlas al tamaño que queráis. A ver si atino. A ver si atino. Moverlas. Aunque a mí lo que me gusta es tenerlas. En modo normal. Es decir. En mi caso a mí me gusta el modo tab. Para tener el máximo espacio posible. Entonces. Veis. Tengo aquí. Un contenedor. Que es como. Un área de trabajo independiente. Solo que esta vez. Contiene todo lo. Relacionado con el correo electrónico. Donde yo gestiono mis cuentas. Y. Otra. Que esto debería llamarse chat. Pero se ha cambiado por. Unas cosas que no vienen al caso. Donde yo. Tengo todo lo relacionado con chat. Y todo eso está. En la pestaña de. Comunicación. Donde. Eh. Gestiono todas mis cuentas de chat. Y todos los chats a los que. A los que asisto. Como veis este paradigma. Yo lo veo. Es diferente a lo que se suele utilizar. Pero por otro lado es. Muy útil y. Y eficaz. Y te ayuda a gestionar el trabajo. De una forma muy ordenada. Ademas que si tu estas. Navegando. Esto tiene. Eh. Una cosa que se llama. El bit de urgencia. Que el bit de urgencia. Lo que hace es. Cuando. Se produce algo. En una determinada aplicación. Que requiera. De tu asistencia. Se envía ese bit. Que el. Manejador de ventanas. Gestiona de tal forma. Que tu puedes configurarlo. Para que. En ese momento. La. Pestaña. Dentro de la cual. Está. La aplicación. Que recibe. El bit de urgencia. Se cambie. De color. O envíe. Un sonido. Que tu. Consideres oportuno. A mi el sonido. No me gusta. Pues porque. Molesto a. A mi familia. Y. Si tengo que entender algo. Es que estoy delante del ordenador. Y por tanto. Lo voy a ver. Con algo visual. Que en este caso. Es invirtiendo los colores. De la pestaña. En la que estoy yo. Ahora mismo. Si os fijáis. Tiene el fondo gris oscuro. Y el frente. De color naranja. Y en la de urgencia. Lo que se hace. Es poner. Las letras de color gris oscuro. Y el fondo naranja. Lo que es un cambio muy brusco. Y. Te llama la atención. Y entonces. Ya sabes. Que está ocurriendo algo allí. Que requiere de tu presencia. Por ejemplo. Que te estén llamando en el chat. Que recibas un correo electrónico. Y esa serie de cosas. Que tú puedes configurar. A tu gusto. Y bueno. Esto. Es todo lo que os quería contar. Espero que lo hayáis encontrado útil. O si no útil. Al menos. Descubrir un. Un paradigma diferente. En cuanto a. A escritorios. Que no todo es. KDE. Y Gnome. Así que lo dicho. Espero. Que os haya resultado útil. Así que. Cierro. Corto. Y os veo en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.